Esta bendición de gloria y poder en la sangre de Jesús Vamos a leer una porción bíblica para adorar al Señor un momento y luego entrar en un tiempo de clamor Luego continuamos con el culto de la sociedad de jóvenes con todos Y a su nombre Iglesia, poder en la sangre de Cristo Jesús en esta hora de gloria Benditos años de los cielos, Evangelio de Mateo, capítulo 7 Gloria y más gloria al Cordero y a su nombre Mateo, capítulo 7, Dios bendiga a ese pueblo, verso número 7 Que está a través de las redes sociales que se van a conectar Amén, hoy fuimos a predicar al MacArthur Padre hermano Y ya se andaban animando los pandilleros de los Crazy Riders a tirárselos con todo Dice un amigo que nos comenta ahí las publicaciones de que aquí en los Estados Unidos todo está bien bonito Pero ese pandillero, el demoniado tenía ganas de destriparnos a puros balazos Bendito sea el Dios de la gloria Amén hermano, cuando usted solo está encerrado en su casa pues Hermano no se da cuenta de nada Mateo, capítulo 7 Amén Iglesia Vamos a leer el verso 7, verso 8 Hermanos amados, bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Pedir y se os dará Buscar y hallaréis Llamar y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca Y el que llama Bendito sea Dios en esta hora Vamos a adorar Al Señor en esta hora de gloria y poder en la sangre del Cordero Dice Pon a mí Que loco me voy a vivir Que somos la gloria de Dios Y de la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fue iglesia Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Y dice Pon a mí Que no puedo mentir Que somos la gloria de Dios Y de la salvación Y de la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Y yo me río y les digo Que ya la vivo yo A mí como vive en mí Y la vida que ahora vivo En la tarde La vivo por fe E hijo de Dios En cuando te amó Y se entregó Y se entregó A sí mismo Por mí Y si me amas Y me amas Y me amas Y me amas апando sobre al final Y me amas En cuando te amas Y me amas Y me amas Y me amas Y me amas que solo habla de Dios y de la salvación, que reprecia las cosas, que tiene gran valor y que puesta a los ojos en el cielo su esplendor. Y yo me río y le digo, en la vida vivo yo, a Cristo libre de mí, y la vida que ahora vivo, en la carne y me siga, la rindo por fe, en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si yo, el otro, que me importa hoy, es que todo lo entiende en el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, un gallo, un madero, su vida entregó, y la vida que ahora vivo, en la carne y me siga, a mí mismo por fe, en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el otro, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, un gallo, un madero, su vida entregó, y la vida que ahora vivo, en la carne y me siga, la rindo por fe, en el Hijo de Dios. Y si me llaman el otro, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Y si me llaman el otro, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Y si me llaman el otro, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Y si me llaman el otro, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Y si me llaman el otro, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Una vez más, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Y si me llaman el otro, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Y si me llaman el otro, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Y si me llaman el otro, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Y si me llaman el otro, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Y si me llaman el otro, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Y si me llaman el otro, que me importa hoy, este mundo lo entiende en el verdadero amor. Levanta mi sed y hazme de nuevo, una vez más, que yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, al panero, mi vida te entrego, levanta mi sed y hazme de nuevo, una vez más, que yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, al panero, mi vida te entrego, levanta mi sed y hazme de nuevo, una vez más, que yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, al panero, mi vida te entrego, levanta mi sed y hazme de nuevo, una vez más, que yo te lo ruego, 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 una vez más, que yo te Tu Dios es el honor, la majestad, la alabanza, la adoración, la exaltación. Te damos la gloria, bendito Dios de los cielos precioso. Ahora, levántate, Señor de la gloria, precioso, levántate, 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 levántate. Vos amán, siga 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 am Ahora en el nombre poderoso de Jesucristo retroceden las tinieblas. Toda posición de las tinieblas hoy retroceden. 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 la tierra y su plénito, un Padre santo del mundo, y los días avanza y lento, desde el casa de la calle, hermanos, que de la vida, abre esas puertas para Nueva York, abre esas puertas para Norte, Carolina, para las almas, Señor, a cada filial, Padre amado, hoy avanza, que el momento venda y lanza, tanta llamada, en el nombre poderoso de Jesucristo, Espíritu Santo de gloria, cuérete en este lugar, cuérete en este lugar, de una manera muy especial y poderosa, muérete en este lugar, Padre santo, ahora, Dios de la gloria, preciosa, ahora, hay avanza, que el momento venda y la saca, tanta llamada, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, muérete en este lugar, Señor de los cielos preciosos, abre esas puertas para Nueva York, abre esas puertas para Norte, Carolina, que la vida, añade ese pueblo, que la filial, Padre santo, añade ese pueblo, añade ese pueblo, añade ese pueblo, hoy avanza, que el momento venda y cansa, tanta llamada, y hoy avanza, el quita y bebé, cura la cansa, tanta llena y amada, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor de los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, papi, con ellos, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, clamo, Padre, amado, por este pueblo, Señor, que el amor da tu gloria, de tu poder, de tu presencia, de tu pueblo, hoy avanza, que el momento venda y cansa, tanta llamada, mi hermano, hoy se flore, se esposa, sus hijos, padre, arrápalos con tu gloria, santo, ay avanza, que el momento venda y cansa, tanta llamada, y la cansa, tanta llamada, y la cansa, tanta llamada, y la cansa, tanta llamada, ay avanza, y bebé, La ropa con tu gloria Amán La ropa con tu gloria La ropa con tu gloria Padre amado Cuando se respalda Y en las calles Dios ahora Mira como se levanta El enemigo Señor Mira como se levanta El enemigo Señor Mira como se levantan Esos pandilleros Padres santos Mira como se levantan Dos hechiceros Dios de las glorias Precioso Hoy avanza Tento Venga Hay casa Canta Llamas Venga La casa Canta Hoy avanza Hay quien te rebe Venga La casa Canta Venga La casa Hay que decir Canta Hay Canta Llamas Canta Llamas Hay Hay fuego Del Espíritu Santo Arroja Este pueblo Con esa gloria Señor Arroja Este pueblo Con esa gloria Arroja Este pueblo Con esa gloria Arroja Este pueblo Con esa gloria Venga Mi hermano Salmi Padre Santa Ahora En el nombre De Cristo Señor En el nombre De Cristo Padre Retrocede La gloria Y Mira Como se Levanta El enemigo Cuando estamos En las calles Dando la cobertura Dios Dando la cobertura Padre El enemigo Va a llegar Hasta donde Usted se lo Permita Paquitos Avance y avance El enemigo En la cobertura El enemigo El enemigo Y Vuelva Ahora Usted Amance En el nombre El enemigo El enemigo Y hermano Andalena Señor Y hermano Nacho Y hermano Sebastián Arrópalo Con tu gloria Papá Avance En el nombre De Cristo En la cobertura Y Vuelva Amance En el nombre Y En el nombre En el nombre Arrópalo 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 Con tu gloria Padre Arrópalo Con tu gloria Papito Amance En el nombre En el nombre En el nombre Y Vuelva Amance En el nombre Y En el nombre En el nombre La conversación del conflicto de la voz ¡Gracias! 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 en el nombre de Jesucristo 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 Jesucristo